¡Hey! ¿Qué tal chicos? Un gusto saludarlos. Bienvenidos un día más aquí a mi canal. En esta ocasión les traigo las nuevas licencias manga que se vienen por parte de Panini Manga. Aquí en México, estos anuncios que hicieron que van a salir para el segundo trimestre y posiblemente alguna licencia para el tercer trimestre del año. Y la verdad, algunos títulos bastante prometedores, algunos que los han pedido mucho los fans. Y vamos a comenzar diciéndoles que el primero que anunciaron hace como unas dos semanas más o menos fue el de Hell's Paradise con un total de 12 tomos que es un, digamos, un manga de fantasía oscura que se ve bastante prometedor. Un dibujo parecido así al de Fighter Punch. Y vamos a ver qué tal está. Es una buena propuesta. También tenemos algo de Ai Yasawa que es, como saben, la creadora enana que es este de Paradise Kiss, que es un manga muy pedido, por supuesto, y que es esta edición con un total de 5 tomos y que ya ha salido en otros países. Y hace tiempo que pedían algo de esta autora. Por supuesto, todos quieren que publique enana para que saquen los tomos que no han salido, aunque es un manga que está en hiatus, que no está terminado. Muchos han pedido enana, pero trajeron la obra de esta autora. Pues me imagino va a ser algo que va a vender bastante porque es muy popular. Nana, por supuesto. También anunciaron otro manga que es el Goblin Slayer que hace algunos años pues se tardaron para sacar Goblin Slayer porque ya hace como dos años que salió en España y en Argentina. Y aquí en México pues apenas llegó esta licencia. También de Fantasía Oscura. Por aquí les voy a dejar una reseña que hice del capítulo 1 del anime hace algunos años. y pues la verdad, ¿qué les puedo decir? Una historia, pues a mí me pareció un poquito cliché. Sobre todo los primeros tomos de duendes y sale así un héroe, ¿no? Que es este Goblin. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Es otro título que posiblemente también tenga grandes ventas y que está basado en una novela principalmente. Dicen que la novela es muy buena. También anunciaron este manga que se llama Hanako-kun y que nos habla de este instituto que tiene ciertos misterios y Hanako-kun es el séptimo misterio y es como un fantasma que da... Me vi por ahí unos capítulos del anime y me pareció bastante cliché. Dibujo chibi, medio kawaii que no me gusta mucho. Muy, muy típico de los shonen de ahora, la verdad. No, ese tipo de mangas así con demasiadas escenas saturando todo y un dibujo... Pues no sé, no sé. La verdad, ese tipo de historias a mí no me gusta, así que no lo voy a comprar. Pero ha sido de los más pedidos. Como saben, siempre pega ahí... Siempre pega así lo estándar, ¿no? Es lo que me doy cuenta. Y por último, recientemente anunciaron el tomo, este, la historia secreta de Kakashi que es obviamente para los fans de Naruto. Yo no consumo Naruto. Me vi los anines, por supuesto, pero el manga no lo compro. Y pues aquellos que estén interesados en saber y ver el rostro ahí de Kakashi, no que por ahí ya lo han enseñado en algunas partes. Y bueno, no sé qué te parece estas licencias que trae Panini Manga aquí a México. Yo, en lo muy particular, quizás Hell's Paradise le di una oportunidad. Aunque está abierta en Japón. Vamos a ver Goblin Slayer, que también está abierta en Japón. Por las demás licencias, dudo que las vaya a comprar. Y tú, ¿qué tal si te vas a animar a comprar algunas de estas series? Coméntamelo aquí en los comentarios. Y muchísimas gracias. No te olvides de suscribirte y comentar. Soy tu amigo Hanamichi. Hasta la próxima.